El consorcio Ituango está conformado por las firmas constructoras Camargo Correa del Brasil, la constructora con concreto y con INSA. Y como sabemos, viene integrando toda su experiencia en ingeniería y toda su capacidad para la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango desde el año 2005. Recordemos que este es el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia y uno de los más grandes de Latinoamérica, ¿cierto? Que va a generar alrededor de 2.400 megavatios de energía. Con la convocatoria 719 del 2017, el gobierno lo que buscaba era estimular la inversión privada en actividades de ciencia, tecnología e innovación, mediante el registro y calificación de los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Entonces, ahí es cuando entramos nosotros como grupos de investigación y la universidad de IA a acompañar estos proyectos innovadores, ¿cierto? Para la parte de supervisión y dar cuenta de las innovaciones logradas dentro del proceso. Algunos, dentro de los antecedentes, algunos proyectos que hemos acompañado tanto al consorcio como también con concreto en términos de asesoría técnica y también otros de supervisión para beneficios tributarios se pueden apreciar allí. Y algunos de ellos, pues, se van a mostrar también aquí en este espacio. Muy bien, entonces, en cuanto a la introducción sobre el proyecto, sabemos que en los grandes proyectos de construcción, los pozos para conducción de agua, ventilación, tienen muy baja productividad debido a que esa instalación de acero de refuerzo se realiza de manera manual, ¿cierto? Y esto conlleva, obviamente, que es una actividad poco industrial generando riesgos para la salud de los operarios y de las personas que están en la obra. Recordemos que estos pozos para la conducción generalmente tienen profundidades de más de 100 metros, ¿cierto? Y los diámetros son, en algunas ocasiones, hasta de más de 10 metros. Entonces, una operación, si se hace manual, es bastante riesgosa. Y específicamente, para el proyecto hidroeléctrico Ituango, se deben instalar el acero de refuerzo en los pozos de presión. Representa, entonces, un gran desafío, dadas las dimensiones del proyecto que había mencionado. Entre los ingenieros, entonces, del consorcio surge esta pregunta. ¿Cómo ejecutar la actividad de instalación de acero de refuerzo en los pozos de presión y de compuertas de forma eficiente y de forma segura? De verdad que era un gran reto para ese momento dentro del desarrollo de la obra. Entonces, el objetivo general consiste, entonces, en desarrollar una nueva tecnología para facilitar la instalación de acero de refuerzos en pozos profundos y de gran diámetro, revestidos en concreto reforzado y sometidos al paso de agua. Dentro de los objetivos específicos, entonces, se incluían construir el sistema con esta estructura metálica para preformar y modular el refuerzo, instalar el sistema, incluidos los equipos auxiliares que se requieren, ejecutar una prueba piloto y evaluar el desempeño del sistema, ¿cierto? Para aplicarlo más adelante. Dentro de la metodología que llevamos, consistió, pues, en cuatro etapas. La primera era la construcción del componente mecánico del sistema. La segunda era la instalación del sistema. La tercera, ejecución de la prueba piloto. Y la cuarta era la evaluación del desempeño del sistema para dar cuenta de los objetivos que se habían propuesto dentro del proyecto. La solución, entonces, fue esta. Desde la definición del concepto de la solución, incluyendo el método de prearmado y ensamble de módulos necesarios por las dimensiones de acero que se conseguía, pues, comercialmente, se construyeron dos octágonos de seis metros de altura y diez metros de diámetro en los talleres del consorcio. Digamos que en las puntas, en los vértices, eran escualizables para que en el círculo circunscrito del octágono pudieran tener estas bases para descargar toda la estructura metálica en el momento de la instalación. Los ingenieros, entonces, del consorcio se dieron la tarea de desarrollar estas dos naves. Por eso se llaman las naves, porque son dos dispositivos que nos van a ayudar a instalar abajo en el pozo toda la estructura metálica. Aquí podemos apreciar en los talleres del consorcio, miramos todos los elementos que componen el concepto y cada uno de los pasos que se llevaron, la planeación para poder dar cumplimiento con lo que se había planificado y fuera de eso los elementos y asegurar la calidad precisamente de la nave para que fuera segura en el momento de estar en uso y que los operarios y los colaboradores no tuvieran ningún tipo de riesgo al realizar esta labor. Se hicieron ensayos de soldadura, se miraron las uniones, todo esto por parte del consorcio. Ya en la fase, en la etapa dos, que es la instalación del sistema, pues había que hacer una planeación del programa experimental de la prueba. Entonces, bueno, ¿cómo llevar esas dos naves al sitio de entrada, a la boca del pozo? A través de un túnel desde los talleres, ¿cómo ir llevando estas dos soluciones hasta este punto específicamente? Entonces, había que hacer toda una coordinación con el equipo de trabajo en obra, qué tipo de espacios se necesitaban y toda la planificación que esto conlleva. La idea entonces era esta, dentro de la instalación del sistema, pues aquí está modelado las dos naves, cómo llegar hasta la boca del pozo para poder que entraran en operación. Aquí vemos una fotografía de la nave ya construida completamente, ¿cierto? Cómo se va acercando, se va transportando desde los talleres hasta el túnel para llevarla hasta el sitio donde va a operar. Esto incluyó también la preparación de las áreas, influenciadas por la instalación de los elementos del concepto, incluyendo los accesos, los soportes bases y sistemas de aseguramiento mecánico, para que fuera una operación completamente segura. Ahí vemos en esta fotografía, ya está ahí el puente grúa y cómo se va acercando la nave para entrar en operación. Muy bien, la instalación de los elementos físicos también se incluyen allí, o cuerpos de la máquina desarrollados, las grúas, los anclajes necesarios para que todo el sistema funcionara de acuerdo a lo que se había planeado. Obviamente, las vigas riel también se tuvieron que construir para poder garantizar el desplazamiento del puente grúa en toda la zona. Y obviamente, la capacitación del personal fue fundamental, ¿cierto? Las cuadrillas se capacitaron de tal forma de que pudieran aprovechar al máximo esta solución que se planteó por parte del consorcio. Aquí, en esta fotografía, se puede apreciar cómo ya con la nave cerca al sitio donde va a operar, los colaboradores están haciendo la figuración del acero del tramo, ¿cierto? Allí mismo, cerca al sitio donde iba a empezar a descender la nave. Aquí vemos el inicio de la ejecución de la prueba piloto, ¿cierto? Donde ya se inicia el revestimiento de la nave con el acero preformado. Entonces, empezaron a armar la canasta de acero para poder proceder a instalarla en el pozo. Aquí ya está terminada. Vemos, hay uno de los operarios ya haciendo las últimas actividades. Aquí se ve completa y ya lista como para entrar en operación. Aquí vemos el modelado, entonces, de lo que se pretendía con esta solución. Las dos naves, observen que el pozo ya tenía el revestimiento de acero completo para que ellas fueran descendiendo, armaban la canasta afuera, bajaban el tramo, lo instalaban y luego se hacía el revestimiento. El aporte a los procesos logísticos en obra y la innovación en el proceso la encontramos a partir de la estrategia de manufactura esbelta o Lean Manufacturing, donde hay una estrategia que se llama el SMED. El SMED significa cambios rápidos de referencia o reducción de tiempos de preparación. Entonces, digamos que el aporte significativo y el carácter innovador de este proceso lo dio la construcción de las dos naves y que iban trabajando de manera alternada. Entonces, mientras una cuadrilla entraba al pozo, instalaba la canasta, la estructura metálica, la otra se estaba preparando. Y cuando esta salía, la otra ingresaba y al salir la otra preparaban la canasta, otra vez nuevamente con el acero y la estructura y bajaban directamente. Entonces, se iba alternando. Ese, digamos que en este tipo de construcciones no se había visto revisando en la literatura y revisando en proyectos similares. Esta estrategia de Lean, pues no había sido como implementada. Y obviamente, pues esto redujo notablemente los tiempos de preparación, ¿cierto? Fue el gran impacto que tuvo dentro del proyecto. Aquí vemos ya una fotografía del ducto armado. El piloto se hizo para dos pozos. De los 16 que había que construir, la prueba se decidió hacerla en dos pozos. Y obviamente, pues los resultados fueron muy buenos. Que más adelante, pues la misma, el mismo consorcio pudo continuar implementándolo. Aquí vemos los resultados que se llevan en los indicadores que maneja el consorcio. En las Planner, vemos cómo de la programación, o sea, el avance que se tenía programado inicialmente, era de instalar 2.933.99 kilonewton, ¿sí? Y el avance real obtenido fue 2.974.97 kilonewton. Eso, si lo llevamos a días de obra, nos da que el rendimiento diario programado, ¿cierto? Era de 24.4 kilonewton día. Y el rendimiento diario obtenido, o sea, realmente obtenido con esta solución, fue de 60.7 kilonewton día. Esos son datos, pues, suministrados, obviamente, por los ingenieros del consorcio. Y la forma como se evaluó en la etapa 4 el desempeño de la solución propuesta. Como conclusiones, entonces, podemos decir que la realización de este proyecto permite afirmar que la inclusión de herramientas tecnológicas impacta significativamente la realización de tareas tradicionalmente manuales en construcciones pesadas con geometrías difíciles. La puesta en marcha del piloto demuestra el uso creativo de los métodos de ingeniería, especialmente el aporte desde industrial con el, se evidencia el tema de la inconstrucción y los tiempos de, la reducción en los tiempos de preparación y la alternancia para lograr mayores niveles de productividad. Y, obviamente, esto es una línea de desarrollo que está abierta para mejorar la base tecnológica competitiva en empresas de construcción. En particular, en el caso de esta tecnología, pues, se lograron reducir los tiempos hasta en un 59%. Si hacemos la comparación de los datos que mencionábamos en el gráfico, vemos que inicial 24.4, final 6.7, debido a inicial, nos da, entonces, un aumento, 60.7, perdón, nos da una reducción en los tiempos de hasta un 59%, y esto se evidencia en una reducción de costos asociada al proyecto. Colateralmente, pues, esta tecnología implica una disminución de riesgos personales, ¿cierto?, para los colaboradores, porque ya no bajan con el proceso manual que se tenía anteriormente, los, la, tanto la estructura metálica como los colaboradores bajaban izados directamente desde arriba. Con la nave lo que se busca es tener, no solo la guía para la instalación, sino también la protección de los, de los trabajadores, porque la nave, pues, tiene una altura de 6 metros, ¿cierto?, y un diámetro más o menos de 10, donde permitían ellos estar dentro de la nave protegidos a la vez que se instalaban y en caso de que haya algún desprendimiento de alguna roca o algo, pues, no tuvieran ninguna, ningún problema. Ese es otro, otro gran conclusión de este proyecto. Muy bien, muchas gracias, entonces, por la atención. Tenemos todas las fotografías, pues, corresponden al consorcio y a las asesorías técnicas presentadas por el grupo GPC, también el grupo CITE. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Al final de las cuatro sesiones vamos a tener una sesión de preguntas, si las hay, invitamos a los asistentes que tengan interés a preguntar sobre el tema, que nos escriban por el medio del chat. Nosotros vamos a estar recopilando las preguntas para que las podamos responder al final de las charlas. Vamos a continuar con nuestra siguiente presentación. Vamos a hacer un ajuste acá. Vamos a tener en la siguiente presentación, va a ser la del ingeniero Jorge Incapié, sobre lleno de oquedades de gran volumen en macizos rocosos. El ingeniero Jorge Incapié es ingeniero civil, especialista en patología de la construcción y actualmente es coordinador del área técnica en el consorcio CCC Ituango. Invitamos entonces a Jorge Mario para que nos comparta su presentación y podamos comenzar con esta charla. Ok, gracias Carlos y gracias a todos por la invitación. Regalan un momentico y les comparto pantalla. Estamos ya todos viendo pantalla. Me confirman, por favor. Sí, sí la veo, sí la veo. Te agradezco si minimizas el cuadrito del Teams a la mano derecha inferior. Eso, muchas gracias. Listo, Carlos. Bueno, buenos días a todos. Como lo dijo pues Carlos, mi nombre es Jorge Incapié. En este momento les vamos a presentar una solución a una de las grandes problemáticas que tuvimos en el proyecto Ituango en la central hidroeléctrica, que fue un desarrollo tecnológico para restituir el macizo rocoso. digamos que en la contingencia ocurrida en el 2018 por un, por un, por un, digamos, por un, por el inicio del embalse o por el inicio de, el embalse programado a causa de, de esta contingencia pues, el equipo de trabajo conformado por todas las partes en la central hidroeléctrica llevó a, a que el, el río Cauca debía ser, debía ser desviado por el sistema de conducciones de, de la central hidroeléctrica del complejo de cavernas. Este sistema de conducciones, a pesar de que estaba bastante adelantado en términos de avance, en términos de revestimientos o superficies hidráulicas para garantizar pues que el flujo, eh, se comportara de manera adecuada. Estas conducciones tenían, digamos, ciertas partes en donde faltaban estas superficies hidráulicas y, que generaron afectaciones en el macizo. Para la solución de esta, de esta problemática, para la solución de esta problemática, el equipo de trabajo estaba conformado por una serie de, de ingenieros por varias de las áreas. Es un equipo bastante interdisciplinar. Está conformado por el área de ingeniería, la misma dirección, el área de calidad, el área de montajes, producción y programación. Tenía que ser muy de la mano. Sin, sin también, eh, pensar en que las demás partes fueron fundamentales porque nos reunimos mediante mesas de, de trabajo, mediante reuniones técnicas, tanto con la asesoría, la interventoría y el mismo cliente, nuestro cliente que sería EPM. Y, digamos, que este esquema representa, o es muy diciente para, para hacerme entender sobre cuál era la verdadera problemática y era que, con el embalse, en una de sus cosas casi máximas, y el sistema de conducción, que son las, esta parte azul que estoy señalando con mi cursor, el agua o el río Cauca pasando por este sistema de conducciones para evitar, pues, un, un colapso o afectaciones mayores, aguas abajo hacia las comunidades, aguas abajo, pues, nos dimos en la obligación de hacer el desvío por el sistema de conducciones y ese desvío ocasionó o formó una gran oquedad en los pozos de carga, en los pozos de presión, que fueron los pozos que se conformaron o que se construyeron con la nave, que fue la estructura que acabó de explicar el ingeniero Jorge Enrique. Este sistema de conducción está compuesto por la conducción superior, los pozos de presión, la conducción inferior, y ya lo rojo sería todo el complejo de cavernas, que estaría siendo casa de máquinas, cavernas de transformadores y el sistema de almenaras. Digamos que, para hacer un, una especie de comparación en este, en este tipo de ejercicios, es bueno comparar para uno, más o menos, saber cuál es la magnitud real de la oquedad. Si uno quisiera hacer un, un ejercicio de con, con, si fuéramos a restituir esa gran oquedad, ya sea con concreto o con otros materiales que se pensaron que más adelante les voy a explicar, estaríamos hablando que si fuera con concreto, estaríamos pensando en que serían casi cuatro edificios coltejer, que es una de las estructuras emblema de nuestra ciudad, o serían por el orden de 28 piscinas olímpicas, la cantidad de concreto necesaria para restituir esa gran oquedad, o serían por el orden de 10.000 viajes de mixer. Entonces, es una cantidad bastante, bastante grande. Esta es la estructura de la nave, la que está en la parte superior derecha. Esta estructura, como ya teníamos dominio de ella, ya teníamos diseños, ya teníamos incluso algunos elementos fabricados, lo que hicimos fue hacer un ajuste a esa nave, para que tuviera, digamos, fines constructivos, para fijar una formaleta, que también más adelante les voy a explicar, pero digamos que en este esquema es muy bueno, porque en esta nave, si pensamos en cuántas personas caben en la nave, estaríamos hablando por orden de personas tranquilamente, con espacio, estoy hablando por orden de 10, 12 personas. Y ustedes ven aquí la nave haciendo como la referencia con la oquedad, y ahí nos da como una especie de magnitud de esa gran oquedad. En la parte inferior derecha, es una foto real de la nave en amarillo, y la oquedad en el fondo, solamente es una parte de la oquedad, falta pues algo más panorámico, pero nos da como esos indicios de qué tan grande era esa oquedad. Me voy a volver aquí para explicar algo, y es que una de las problemáticas más grandes, aparte de que se formó esa oquedad, y la restitución de ella como tal, era que el embalse ya en una de sus cotas máximas, estaba generando una serie de presiones hidrostáticas en el macizo rocoso, cuando el agua del río Cauca pasó por el sistema de conducciones, este sistema generaba vibraciones en el macizo rocoso, generaba vibraciones en la montaña, que eran fáciles de detectar cuando uno se paraba en estructuras aledañas, y digamos que esas vibraciones eran posibles que generara interconexión de fisuras en el macizo rocoso, todos sabemos que un macizo rocoso no es totalmente homogéneo, tiene zonas débiles, tiene puntos de sisaya, tiene puntos de fisuración, y esas interconexiones eran muy viables que a causa de esas vibraciones fueran conectándose, y el temor de todos en el proyecto, no solo del consorcio, de nuestro cliente, de la asesoría y la interventoría, era que se conectara el embalse con la oquedad, eso era algo que no nos dejaba dormir a todos, y teníamos que buscar soluciones rápidas, teníamos que buscar una solución que no tenía antecedentes, no había nada en el mundo parecido, incluso con la escuela de ingenieros, posterior a la solución, estuvimos haciendo investigaciones, y encontramos algo relativamente parecido, pero no con esta magnitud, oquedades en minas, oquedades en otro tipo de proyectos, pero no con esta cantidad, que está por el orden de 70.000 metros cúbicos, entonces esa interconexión entre fisuras, y esa conexión del embalse con la oquedad, posiblemente podía llevar a perder totalmente el control del proyecto, y digamos que a ser inviable este como tal. El otro problema, no solamente la unión del embalse con la oquedad, sino que era que cuando estuvimos en la oquedad, que bajamos con algunas estructuras diseñadas por el consorcio, para hacer unas inspecciones, bajamos con personal de todas las áreas, y personal de todas las partes, incluyendo nuestro cliente, vimos que había posibilidad, incluso habían ocurrencias, en donde se precipitaban fragmentos de roca, de la oquedad, y se precipitaban 60, 70 metros, y eso alcanzaba velocidades bastante, la energía de esas rocas era bastante grande, y digamos que eso generaba un riesgo bastante alto para nuestro personal, si fuéramos a pensar en meter personal a la oquedad. La otra problemática era, como les dije ahora, la misma magnitud de la oquedad, era algo sin precedentes, algo gigantesco, que uno pensara así, en frío, de cómo lo voy a solucionar, era bastante retador. El otro riesgo era, la otra problemática, perdón, eran los riesgos asociados al ingreso de la oquedad, no podíamos ingresar personal, así como así, sin estar pensando en, cuáles eran los posibles riesgos, cuáles eran las posibles soluciones, cómo se mitigaban esos riesgos, y la otra problemática, era cuál iba a ser la metodología, cuál iba a ser esa secuencia ejecutiva, con lo que yo iba a hacer esa restitución, una restitución en concreto, con 80 metros, 70 metros de alto, no se debe todos los días. Entonces, nos surgía la pregunta de, ¿cómo restituimos esa oquedad, con esas condiciones extremas, y ahora bien, ¿con qué tipo de material? Uno podía pensar en restituir, ese vacío, que era como el problema como tal, para que esas presiones, no fueran tan grandes, ¿cómo hacer esa restitución? Entonces, por nombrar solamente tres, tres de las posibles soluciones analizadas, porque se analizaron muchas, se hicieron incluso matrices, de soluciones técnicas, haciendo comparativos programáticos, haciendo comparativos, incluso también económicos, pero predominando siempre, el tecnicismo, una de las soluciones era, restituir en concreto, la oquedad, aplicar concreto, 70 mil metros cúbicos de concreto, y ejecutar, posteriormente, unos nuevos pozos perforados, con equipos raceboarding, equipos raceboarding, de diámetros, de cuatro metros de diámetro, y después se ensanchaban a siete, o, se buscaba una rimadora, o, una cabeza de perforación, de siete metros de diámetro, que es algo, no muy común, no es muy comercial, pocas empresas lo hacen, y, era bastante, bastante, retador, bastante demorado, en términos de tiempo, estábamos hablando, por el orden de 16, 17 meses, y hacer ese proyecto, o esperar tanto tiempo, pues, no íbamos a dejar de dormir, en 17 meses, porque sabíamos que, existía, una posibilidad, de que hubiera, de pronto, una interconexión, o una conexión del envase, con eso, que, o sea, aumentaran, las aguas de infiltración, por esas, líneas, pequeñas, de conexión, entonces, no era como, algo tan viable, otra solución, era conformar los pozos, bajar personal, a la parte inferior, conformar esos pozos, en concreto, y, perimetralmente, ir colocando material granular, técnicamente, era viable, pero, también tenía un problema, y era que, los riesgos asesados, del personal, para todos, en el proyecto, la seguridad, de las personas, que están trabajando, en hidroituango, es primordial, por eso, hasta la fecha, no hemos tenido, pues, problemas de ese tipo, y para, todas las empresas, y todas las partes, es, el recurso más importante, el recurso humano, la restitución, en material común, consolidado, con inyección de lechadas, uno podía, también, pensar en, colocar material común, material granular, y, posteriormente, hacer una, consolidación, de toda esa masa, de materia, que se, de material que se, aplicó, con unas lechadas, pero, eso también, implicaba, posteriormente, hacer unas perforaciones, y tenía que, tener un grado, de consolidación, bastante grande, para que, esa perforación, no se derrumbara, como si estuviéramos, haciendo una perforación, entonces, digamos, digamos que, las tres soluciones, son técnicamente, viables, pero, en su momento, se descartaron, por temas de tiempo, porque, como les digo, pues, el riesgo asociado, a la conexión, de ese embalse, quedara bastante grande, y no, no podíamos permitir eso, la solución, ejecutada, en consenso, con todas las partes, fue, restituir, en concreto, con unas especificaciones, del concreto, con unas especificaciones, en resistencia, a la compresión, discutidas, en varias reuniones, y esa restitución, la idea, era que se hiciera, con unas reservaciones, ya, para los pozos de presión, que no tenía, pues, mucho sentido, posteriormente, hacer esas perforaciones, por temas de tiempo, por temas económicos, por temas de seguridad, entonces, surgían cuatro, problemáticas adicionales, o cuatro desafíos, para no llamarlos problemáticas, el primero, era, desarrollar, hacer un desarrollo tecnológico, de una mezcla, en concreto, que tuviera algunas características, especiales, para colocarla, desde grandes alturas, todos sabemos, que en el gremio de ingeniería, de ingeniería civil, uno de los problemas, o de las, de lo que se, comúnmente se ve en obra, es, de pronto, la segregación, de los concretos, las especificaciones, de muchos proyectos, hablan de, de que esas alturas, de colocación, en lo posible, no exceden los tres metros, porque obviamente, los agregados gruesos, podrían ir al fondo, se podrían segregar, y todos sabemos, pues, que una mezcla de concreto, cuando no tiene, ese matrimonio, de materiales, agregados gruesos, finos, adiciones, aditivos, no trabaja de manera adecuada, y puede, pues, generar zonas débiles, cuando los agregados gruesos, que son los que aportan, la resistencia, a la compresión, están en la parte inferior, también, el desafío, era, entonces, diseñar, aparte, de una mezcla, de buscar un desarrollo tecnológico, de una mezcla especial, hacer un diseño, de un método, de colocación, cómo colocarlos, para que llegue, ese concreto, a todas partes, para que llegue, a todas las esquinas, de lo que da, luego, estaba el desafío, de hacer, un diseño, de un sistema, de protección, porque, como les dije ahora, el personal, que iba a estar ahí, trabajando, iba a estar en constante riesgo, porque, la incertidumbre, caía de fragmentos de roca, puesto que eran, superficies del macizo, que habían quedado debilitados, o que habían sido arrancados, por el agua, y, posiblemente, habían puntos débiles, y, se podía precipitar algún fragmento, y, a la vez, el desafío, de diseñar un sistema, de formaletas, modulares, que fueran, acoplables a la nave, que fueran perdidas, y, que fueran, digamos, en términos de costos, también, baratas, para no tener formaleta metálica, recuperable, sino, formaleta, podría ser metálica, la hicimos con acero de refuerzo, generando unas grillas, y, con unas mallas expandidas, que más adelante, les voy a mostrar. Para, solucionar el primer desafío, que era el desarrollo tecnológico, de la mezcla, hicimos una, un laboratorio, en el laboratorio, hicimos una mezcla, primero, en la teoría, hicimos, cuál era el diseño de esa mezcla, cumpliendo los parámetros, que el diseñador había indicado, con qué materiales iba a ser, se hicieron, un abanico de muestras, por el orden de, de 70 muestras, después se hizo un filtro, y se pasaron a 10 muestras, y después se hizo un filtro, de esas 10 muestras, o de esas 10 diseños de mezcla, y se le hicieron tres, de esas tres mezclas, que tenían propiedades, propiedades físicas y mecánicas especiales, para que pudiera llegar a todas las esquinas, que cumpliera con la resistencia, que no se segregara, obteniendo bastante consistencia, que tuviera una viscosidad bastante alta, para que el agregado grueso, pues, lograra flotar, se hicieron una prueba, a escala real, lanzando concreto, a 45 metros de altura, incluso se alcanzó, se alcanzaron alturas de 50 metros, aquí en la foto central, se ven como los grumos, de la mezcla en concreto, en donde uno, solo con la, con la fotografía ve que, bastante consistente, puesto que no, no se separaba, en esa altura, ganando velocidad, la aceleración de ese, de ese coágulo de, de concreto, de mezcla, no se separaba, eso daba, muchos indicios, de que la mezcla, era bastante cohesiva, digamos que esos contenedores, se dejaron ahí un tiempo, mientras la mezcla fraguaba, se hicieron una extracción de núcleos, o unas perforaciones con recobro, y esas perforaciones con recobro, tenían un fin, y era ver el cuerpo, el cuerpo del, del núcleo, ver esa configuración, o no esa matriz, de materiales, si era homogénea, si los desagregados gruesos, estaban en la parte inferior, o si por el contrario, era como lo estábamos esperando, que funcionara el diseño, de la mezcla, que funcionara, en la teoría, todo lo que se había diseñado, y fue bastante satisfactorio, ambas mezclas, las tres mezclas cumplieron, cumplieron con su resistencia, cumplieron con su, con su homogeneidad, de los materiales, y ya posteriormente, pues se hizo una elección, una elección de, de la mezcla, basándonos en, en disponibilidad, de los aditivos, disponibilidad de las adiciones, porque eran, cantidades, exorbitantes, estamos hablando de 70 mil, metros cúbicos, pero, ya dejando las reservaciones, de los pozos, estamos hablando, pero no de 60 mil, entonces, al final elegimos una mezcla, con metacadolín, luego estaba entonces, el desafío, el desafío que era, cómo colocar esa mezcla, para que llegara a todas partes, a pesar de que era una mezcla, como anteriormente lo dije, con propiedades autonivelantes, que uno pensaría, pues que, esas propiedades autonivelantes, no tienen una formación de cono, como normalmente, la tiene una mezcla consistente, pero de todas maneras, existía esa, queríamos descartar, esa posibilidad, de que, quedaran pequeñas oquedades, durante el vaciado, pequeños vacíos, queríamos tener, una restitución, completamente homogénea, completamente toda, consistente, y lo que hicimos, fue unas perforaciones, con unos equipos especiales, como se ven acá en la foto, o en la parte superior derecha, de la presentación, unas líneas en magenta, esas líneas representan, unas perforaciones, que se hicieron, buscando, unos conos, o unas áreas aferentes, de colocación de mezcla, que esos conos, o esos círculos de colocación, fueran secantes, o por lo menos, tangentes entre ellos, como para que, garantizara, que la mezcla llegara a todas partes, ¿de acuerdo? Posteriormente, el desafío de, cómo proteger al personal, para que las rocas, que caían de la parte superior, no le cayeran a nuestro personal, a nuestro recurso, diseñamos un sistema, de protección cilíndrico, buscamos una empresa, especializada, en mallas de alta resistencia, ellos nos suministraron el material, nosotros, desde el consorcio, hicimos un diseño cilíndrico, estuvimos en varias reuniones con ellos, mostrándole, la viabilidad, de este proyecto, ellos estuvieron de acuerdo, nos apoyaron bastante, con la elección, de la malla, nosotros, ya hicimos el diseño, del anclaje, el diseño, de la instalación, porque era algo muy retador, había que hacer un diseño, de un sistema, madizaje, que es lo amarillo, que viene en la parte, derecha inferior, y un sistema cónico, en la parte superior, donde había como una especie, de reducción, o en boquille, para poder que ingresara al pozo, o al remanente en concreto, que había quedado el pozo, y lo otro, un poco más grande, para que la nave, pudiera ingresar por esa, por ese cilindro, y se desplazara, de manera, de perimetral, para poder instalar, todo lo que era, el acero de refuerzo, que iba a servir, como formaleta, el pozo, de presión, de la central hidroeléctrica, es de 7 metros, entonces, este diámetro, de, este diámetro, de malla de protección, estaba de 12 metros, para que, diera pues, la distancia suficiente, en caso de que cayera una roca, con mi cursor, voy a señalar, de la parte superior, si caía alguna roca, rebotara en la malla, y esta fuera desviada, hacia los lados, y el personal, que estaba dentro, de esa malla, estuviera, sin, 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 sin olvidar, de que, la estructura nave, también tenía un techo, un techo bastante resistente, no sabíamos, si, de pronto, se, se iba a filtrar, una roca pequeña, por los, por los ojales, de la malla, entonces, no descartamos, ponerle techo a la nave, y también, que todos los colaboradores, tuvieran sus respectivos CPP, estos son fotos reales, en la parte derecha, se ve cuando, estábamos instalando, el sistema de protección, para evitar, la caída de rocas, directas al personal, en la parte izquierda, está la nave, en marcha, estaba descendiendo, eso, se veía, la nave gigantesca, y se veía chiquita, en esa hoqueda, esa foto, fue tomada, de la otra nave, porque eran dos pozos, entonces, ahí se ve, como la magnitud, de esa hoqueda, el otro desafío, era entonces, el diseño, de una formaleta, modular, que me permitiera, ir subiendo, con el llenado, de la hoqueda, en concreto, me permitiera, ir subiendo, formando, la reserva, del pozo, para posteriormente, hacer un revestimiento, ya sea en concreto, o un revestimiento, ya sea metálico, blindado, pero, se debía dejar, la reservación, un poco más grande, de lo normal, un poco más grande, de los siete, de los siete metros, y lo que hicimos, fue entonces, coger la nave, el diseño, que ya teníamos, para instalar, el acero de refuerzo, cuando en su momento, se hizo el revestimiento, en concreto, y le hicimos, unos sistemas abatibles, que son estos, que estoy señalando, con mi cursor, para que el personal, tuviera acceso, a los puntos más lejanos, para poder instalar, esa malla, más grande, del diámetro, del pozo de presión, con su respectiva, protección, en la cabeza, para que, unos techos abatibles, también, que son estos amarillitos, para que, en caso de que, cayeran fragmentos, de roca, pues estos, fueran detenidos, en la misma nave, iban herramientas, mallas, y lo que hicimos, fue un diseño modular, con cuerdas, de circunferencia, ya, prearmadas, en sitio, y lo que hacíamos, era, que en cada uno, de los escualizables, instalaba esta malla, y con un sistema, de manijas, o un sistema de poleas, esas mallas, iban, colocándose, en el punto, donde se necesitaban, luego, aquí está, una secuencia, más o menos, de lo que, les acabé de describir, está la malla, de protección, que es esta línea, que estoy señalando acá, tanto para el pozo 1, como para el pozo 2, está el descenso, de las naves, que es el descenso, de esos pórticos, está puesta la distribución, de la formaleta, como tal, y lo anaranjado, era el lleno, en concreto, por las perforaciones, que anteriormente, les expliqué, y cumpliendo, pues, con esa distribución, de esos conos, secantes, esto es un GIF, o animado, de más o menos, como la, como fue lo que se hizo, este es el embalse, la oquedada, ahí está, pues, más o menos, la altura de 66, 70 metros, la cercanía, con el embalse, como tal, es una vista general, de la conducción, aquí, entonces, ya, haciéndole un zoom, vemos en la parte superior, el pórtico, el equipo, haciendo las perforaciones, para la colocación, de los concretos, luego viene la instalación, de la malla de protección, cuando ya está, la malla fijada, de protección, descendía la nave, para colocar, unos ancones, los anclajes, acá en la parte inferior, donde se iba, a soportar la malla, para poder generar la tensión, que iba a lograr, el desvío de las rocas, una vez se hacía, ese sistema de anclaje, se colocaba, lo que está en amarillo, que es un sistema, de formaletas modulares, y se hacía, una primera etapa de vaciada, esa primera etapa de vaciada, entonces, se paraba, hacíamos una parada técnica, instalábamos nuevamente, las formaletas circulares, para conformar el pozo, acordándonos, que aquí, pues, previamente, hay una malla de protección, y así, sucesivamente, hasta terminar la hoqueda, por completo, esto es una muestra, isométrico, en isométrico, un modelo in isométrico, de cómo se iba, llenando la hoqueda, hasta, hasta tenerla, completamente, ejecutada, los beneficios, de esta solución, fue, obviamente, la reducción de riesgos, la seguridad, para el personal, insisto, con este tema, es lo más importante, la seguridad, para el proyecto, garantizar la continuidad, fue una de las actividades, digamos, más críticas, que tuvimos, en la recuperación, del proyecto, ya se ejecutó, satisfactoriamente, y, estamos muy contentos, con eso, la seguridad, entonces, para el proyecto, y la continuidad, la reducción de los costos, claramente, las otras soluciones, analizadas, aparte, que eran demoradas, tenían unos costos, elevados, y una reducción, de tiempo, frente a las otras, soluciones, que se analizaron, que eran, soluciones, de 12, hasta 16 meses, de tiempo, incluso, por allá, había una de 20 meses, a una solución, que hicimos, en tres meses, es una solución, que, para uno, no dormir, en tres meses, es mejor, no dormir, en 16 meses, entonces, logramos hacer, este lleno, de lo que da, fue, como les digo, algo bastante, satisfactorio, y a la, a la fecha, pues, ese riesgo, ya está mitigado, muchas gracias, a todos, no sé si, entonces, fui bastante claro, al final, entonces, como lo dijo, el ingeniero, Carlos Blandón, habría, la sesión, de preguntas, para responder, muchas gracias, a todos. Muchas gracias, Jorge, gracias a vos, por la explicación, proyecto bastante interesante, ahora, entonces, vamos, a continuar, con la siguiente, presentación, la presentación, sobre, pantallas, de impermeabilización, de estribos, con técnicas, de brace boring, esa presentación, está, está, está a cargo, del ingeniero, José Limas, el ingeniero, José, es actualmente, el ingeniero Limas, es actualmente, el jefe, de frente, de obras de drenaje, y obras anexas, en el consorcio, CCC, Ituango, entonces, José, le agradecemos, si pueden, compartirnos, su pantalla, para que comencemos, la presentación, mucho gusto, buenos días, ya les comparto, la presentación, bueno, el tema, de la, de las pantallas, de la pantalla, cortaflujo, en la margen izquierda, esta pantalla, inicialmente, inicialmente, se, un momento, José, todavía estás, perdón que le interrumpa, estás presentando, todavía no alcanzo, a ver tu pantalla, miramos, qué pasó, qué le pasa a esto, un momento, ya, 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 Muy bien, ya sí la podemos ver. Bueno, bien. Bueno, la pantalla cortaflujo fue una obra que se ejecutó en la margen izquierda. Nosotros para desarrollar esta obra acudimos a las excavaciones con Reis Borin, las cuales fueron las que más se adaptaron como al terreno que allí se presentó. Era un terreno que no daba las competencias para poder sustentar lo que se necesitaba en la margen izquierda. Estas excavaciones, más que todos, consisten en iniciar una perforación inicial de un barreno que permite bajar una tubería de 12 pulgadas para luego comenzar a... Cuando ya llegue a una galería inferior, ahí se va a conectar con la rimadora, que es la de diámetro de 2,40. Esa excavación mecanizada va en forma ascendente. Nosotros comenzamos con la... Comenzamos con el tema de... Comenzamos con una secuencia donde primero se organizaron las excavaciones de las galerías y se fue estabilizando, pues, como el terreno para comenzar a trabajar. Inicialmente hubo unas excavaciones en ejecución de la parte de la 3... De la cota 3,52 para ir estabilizando. Mientras tanto se iban excavando las otras... Tres galerías mientras íbamos trabajando en el nivel inferior. Ya cuando se tuvieron galerías excavadas, se fue apretando concreto... En las... En estas... En estas galerías. Cuando comenzamos a... A utilizar ya el raceboarding, fue... En las etapas... En la etapa 5, ya colocamos en la galería 3,80 el primer raceboarding. Y la metodología que comenzamos a aplicar ahí fue... Empezamos con los pozos impares... De afuera hacia adentro. Eh... Estas... Estas excavaciones íbamos alternándolas a medida que ellos... Que la perforación de raceboarding nos iba dando espacio... Íbamos... Eh... Llenando de concreto estas excavaciones. Así aplicábamos en todas las... En toda la galería inicialmente en la galería de la 3,80... Perforando la galería de la 357. Eh... Ya seguido de ahí... Bueno... Ah, bueno... Algo muy importante ahí... Es que... Pues... Obviamente... La idea de empezar de adentro hacia afuera... Era por el tema de la limpieza... Y la... Y las interferencias... Eliminar las interferencias que pudieran... Eh... Llegar a... A ocurrir ahí... Mientras escariaba... Y la gente... Obviamente... Pues trabajando... En la parte de afuera... Eh... Ahí nosotros íbamos... Eh... Pues el ritmo nos lo marcaban las excavaciones... Que se ejecutaron con el... Con el... Con el Race Boring... Una de las ventajas del Race Boring... Pues... Obviamente... Es que no... No afecta tanto la... El... El terreno donde se... Donde se ejecuta la excavación... Entonces se evita pues... Que hayan... Desprendimientos... Que... Que haya mucha afectación... Eh... Esta... Este escalador... Tiene unas... Unos... Unos botones... Pues que van moliendo... Van moliendo la... La roca... O el material que encuentren... Y pues... Este material va... Va cayendo en la galería inferior... Ya cuando se tiene la excavación... Pues se retira... Se... 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 Se retira el material... Pues nosotros lo retirábamos con... Con ayuda de un escuptrán... O... Con un mini cargador... Ya seguido de eso... Pues se instalaba la formaleta... Una formaleta... Aquí... Aquí vemos pues... La... El escariador... Y la máquina con que se... Con que se le da la rotación al escariador... Y se... Y se va subiendo... En ese momento... En el momento en que... Nosotros ya... Y... Eh... Vaciábamos... Ya el siguiente pozo estaba... Cuando llegamos al final de la galería... Tres ochenta... Tres ochenta... Hacia la tres cincuenta y siete... Más o menos quedamos con la... Quedamos ya con... Con la parte de la pantalla conformada... Como se muestra aquí... Eh... Ahí ya continuamos... Al... Al... Al siguiente nivel que era de la cuatrocientos cinco... A la galería tres ochenta... Aquí vemos pues la formaleta... Y el método de... De... De llenado que... Que utilizamos... Eh... Aquí pues seguimos... Esto es la... La metodología... La secuencia que se llevó... Que se adelantó... En todo... En todo el proceso constructivo de la pantalla... Esto... Pues... Muy... Muy... Muy repetitivo aquí... La ventaja pues de esta... De esta excavación... Eh... Primero que todo... Pues la seguridad de la gente... Esto es un terreno muy... No tan... Tan estable... Entonces con esta excavación... Eh... Pues no teníamos que tener gente... Debajo de donde se estaba excavando... Y podríamos tener las... La... La simultaneidad de ir... Vaciando el concreto... Para conformar la... La pantalla... Eh... En términos generales... Ese fue... La utilización del... Del método del RACE BORI... En la pantalla cortaflujo... De la... De la margen izquierda... Eh... Esto... Pues... Obviamente... Evitó... Que hubiera... Hubiera... Eh... Tenido que haberse... Ejecutado una remoción... Muy grande... En excavación... Por maletas... Esto... Eh... Este trabajo... Rivió... Para... Para la altura... De esa... De esa pantalla... Pues hubiera sido... Con el método convencional... Hubiera sido... Un trabajo muy... Muy dispendioso... Y... Pues de mayor recurso... Esto... Esto fue el trabajo... De... De toda la pantalla... De la margen izquierda... Ejecutando esa pantalla... Nos demoramos... Aproximadamente... Siete meses... Aquí ya... Ya se ven... Pues los últimos... Bases... Las ejecuciones de... Del... Del lleno de las... De las galerías... Que se usaron... En la... La construcción de la pantalla... Y... Este ya es como el perfil... Último de... De la pantalla... Esto... Esto fue la... En sí... Toda la... Toda la pantalla... Que se... Que se ejecutó... No sé... Ya... Muchas gracias... Ok... Muchísimas gracias... Ingeniero José... Vamos... Vamos... Entonces... A continuar... Con... Nuestra... Siguiente... Presentación... La presentación... Que tenemos... Es sobre... Fibras sintéticas... En pozos... De descarga... Esta... Presentación... La tendremos... A cargo de... Ingenieros... Fabio Ramírez... Y... Walter... Fabio... 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 Fabio Ramírez... Es ingeniero civil... Tiene más de 20 años... De experiencia... En el área... De... Horas de infraestructura... Vial... E... E... Hidroeléctrica... Y... Walter... Pérez... Es actualmente... El... Jefe... Del laboratorio... Del consorcio... CCC... Ituango... Tiene... Amplia experiencia... En... Los laboratorios... Para proyectos... Hidroeléctricos... Entonces... Muchísimas... Gracias... Adelante... Entonces... Nos comparten... Buenos días... Carlos... Buenos días... Vamos a... Tratar... El tema... De... De las dosas... De los cúmeros de... Descarga... Prácticamente... Un cambio... Que... Se... Solicitó... Inicialmente estos túneles tenían un refuerzo de hacer y en el afán de aumentar las eficiencias de los procesos, este fue un tema que se analizó, eran cuatro túneles, son cuatro túneles de escala aproximadamente de un kilómetro cada túnel, que van a llevar unos más de 300 metros cúbicos por segunda o uno, había que hacer un piso en cierto tiempo y se estudió la posibilidad de agilizar este piso en concreto, la idea es sustituir la malla con refuerzo en acero, nosotros ya habíamos trabajado en libras, en los túneles, en las excavaciones subterráneas, en los túneles, en el refuerzo de los túneles, ya habíamos aprendido algo sobre la utilización de mallas, tanto metálicas como sintéticas, básicamente en los túneles lo que tratábamos era de disminuir la cantidad de desperdicios. Disculpe ingeniero Ramírez, si de pronto lo interrumpo es porque está presentando en este momento, ya colocó la presentación porque todavía no la vemos. Gracias. Parece que está arrancando en este momento, un minutico, a ver si la vemos. Sí, ya sí, ya sí la podemos ver. Con la experiencia que teníamos del conocimiento de la malla en las obras subterráneas, en las cuales se hicieron varios análisis de su bondad, básicamente es cambiar en un concreto, en una estructura de concreto reforzado con algunas barras de acero, sustituirlas por fibras que pueden ser metálicas o pueden ser sintéticas, las cuales presentan una mayor densidad dentro del volumen de concreto. Entonces, se propuso esto mismo al diseñador. Ellos inicialmente cambiaron las barras de refuerzo de las dosas por fibras metálicas y nosotros a su vez propusimos cambiarlas por sintéticas por varias razones. Dentro de esas, la durabilidad dura mucho más. Al final de la vida útil, ellas se van corroyendo. Entonces, este mismo planteamiento lo utilizamos también en las obras subterráneas y lo utilizamos acá. Básicamente, la bondad que tienen estas fibras, estos elementos, es que aumentan, el término técnico es la tenacidad. Es como que te permiten absorber un, o sea, te permiten deformar más la estructura que estás reforzando con el mismo cargo, o sea, a un mismo esfuerzo sometido. Si tienes una fibra, te permite deformarte más antes de que el concreto se pueda, pierda totalmente la capacidad de resistir esfuerzos y se vuelve un poco más dúctil, por así decir. Aquí hicimos un ensayo. Esto fue básicamente para lanzado, pero digamos que para la explicación del concepto aplica lo mismo. En uno colocamos un refuerzo de acero y en el otro colocamos una fibra y con el mismo esfuerzo se ve que el uno se estalla, se presenta un descascaramiento y en el otro todavía aguanta un poco más esfuerzo. Se toma la decisión por parte del diseñador de permitirnos utilizar la fibra sintética. Básicamente utilizamos la bar chip 54 y entonces procedimos a elaborar nuestras dosas con esto. Inicialmente hicimos un tramo de prueba para ver los rendimientos, porque básicamente era un proceso de Lean Construction. a ver si los rendimientos de verdad eran los que, el ahorro en tiempo y en costo eran los que esperábamos. Entonces hicimos inicialmente un tramo de prueba. Al adicionar fibra o cualquier elemento que adicionemos al concreto, al final tenemos que tener cuidado de que eso no vaya a afectar en el proceso de colocación. Entonces hay que estar muy pendiente de los temas tanto del diseño en el laboratorio como de los cambios que se puedan generar de lo que diseñes en el laboratorio con respecto a lo que obtengas realmente en el frente. Porque normalmente lo que uno diseña en el laboratorio no se replica igual. Entonces tenemos una etapa de laboratorio que nos da a nosotros ciertas dimensiones que puede pasar allá. En este caso Walter Pérez, que es el jefe de laboratorio, una de las personas que no sabe competir para el mundo. Nos va a explicar, digamos, como la etapa del laboratorio, de cómo fue el diseño de esta mes y qué cositas pueden variar. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. En el área del laboratorio se recibe la instrucción de iniciar un proceso de investigación para esta mezcla de concreto pensionado con fibra sintética. Si bien en el país, creo que en el año 2000 se está trabajando con las fibras en los concretos lanzados, el acabado no es ningún problema. No es tema a tener en cuenta. Mientras que para dar una solera requerimos de un acabado casi tipo vial. Se empieza a investigar la mezcla porque también el concreto lanzado tiene unas cuantías de agregado fino y de material cementante que permiten que este tipo de partículas que tienen una superficie específica tan alta y que generan una cantidad de vacíos las mitigan mucho el cementante. Y la razón por la cual, para encontrar la manejabilidad adecuada en el concreto convencional, nos tocó implementar el uso de activos incorporadores de aire, para que toda esa cantidad de microburbujas nos colaboraron un poco en mitigar los pasivos, y el incremento del agregado fino porque debemos de conservar los demás parámetros de relaciones a guasimiento por el tema de durabilidad, la resistencia a la compresión y a la flexión, obviamente. Encontramos el valor especificado que teníamos de resistencia al virus que se da en el MR de las vías, un nivel de tráfico 3 que es de 4.2 megapascales. Nosotros damos en contras mezclas para 4.9. Y nos especifican también una resistencia, perdón, una absorción de energía de mil julios, los tallos de tenacidad. En esta combinación, con esta combinación otra encontramos valores de alrededor de 1.200, de 1.200. Ya determinada la mezcla y que cumpliera con todas sus características mecánicas y físicas, se procede a mirar cuál es la mejor forma de dosificar en planta. La ventaja de estas fibras sintéticas es que por su composición son bastante livianas, entonces no hay necesidad de implementar equipos adicionales, puede ser un equipo adicional manualmente, que es muy fácil, sin incurrir en altos costos, se puede adicionar en el mezclador de las plantas de concreto, se puede adicionar directamente en el tambor de la mixa, o se puede adicionar en las bandas que alimentan los mezcladores. Y en el caso particular, lo agregábamos en las bandas, el material se puede, podemos ver en la imagen inferior derecha, el material se puede, en caso tal de que las personas tengan esta necesidad en campo, la fibra se puede adicionar directamente en su saco, en su empaque original, pues la mayoría están hechas en productos biodegradables, que al contacto con el agua y la fricción con los otros, se deshacen y permiten el esparcimiento de las fibras. Entonces, resumiendo, se toma la decisión de adicionar fibra y se reemplaza la malla, teniendo unas vitares que es un aumento significativo en la productividad, que hay para el personal estar manipulando estos kilómetros de vía o de pavimento con un refuerzo, con acero, con barras de acero, y no requiere ninguna precaución respecto al vaciado. Entonces, las ratas de colocación, que es lo que buscamos, sin detrimento de la calidad de la estructura, pues se logran fácilmente. Las fibras mejoran el desempeño, como ya lo hablamos, de la estructura, porque si tenemos algún tipo de retracción plástica, de concreto, un choque térmico, algún cambio brusco de temperatura o algo, ella va a ayudar a absorber estos esfuerzos. Si, al ser un elemento plástico, con el tiempo, que son túneles hidráulicos, no va a haber problemas, que haya corrosión en algún tipo de refuerzo, o algún fisuramiento, un profisuramiento de concreto, y que llegue a perder sección por X o Y razón de la humedad, corrosión. Y al la fibra estar inmersa en toda la masa del concreto, permite una distribución de fuerzas en toda la sección, que es una bondad que tienen este tipo de adiciones. Aparte, ayuda a proteger contra la aboración, ya que estos túneles hidráulicos presentan un desgaste en su cara hidráulica. Entonces, las fibras ayudan con este desempeño de la estructura. Aquí podemos ver una secuencia de lo que es la construcción de ese pavimento, donde inicialmente se limpia y se llega hasta la roca sana. Se coloca una etapa de regularización, hasta el nivel teórico del diseño. El texto de la regularización se prepara para colocar la loza, con un corte verde, se deja rugosa la superficie para que las dos estructuras se adhieran. Y aquí ya está el vaciado al final de una loza sin refuerzo, sin refuerzo de mal de electrosoldada, o varillas de acero, sino con la fibra que se puede ver la densidad, ahí es una densidad muy alta, y el acabado no tiene ningún problema. Básicamente la conclusión, que era lo que buscábamos con el proceso de link, era reducir los tiempos, y al final vimos una reducción en tiempo de 64 días, comparativamente si hubiésemos utilizado una estructura con barras de acero, en la construcción de aproximadamente 4 kilómetros de túneles, eso más o menos equivale a un ahorro en tiempo del 14%, y sin afectar las propiedades estructurales, o las propiedades de calidad de la estructura. Muchas gracias. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Ahorita entonces nos acompaña el ingeniero Cristian Lopmuna. Cristian es el profesor de la Universidad EIA, en el área de ingeniería administrativa, que también nos acompaña en varios de estos proyectos. Él va a estar a cargo de la sesión de preguntas y el cierre de la charla. Hola, Cristian. Hola Carlos, buenos días a todos. Entonces la idea es ahora que atendemos sus inquietudes y los expertos ojalá nos puedan ayudar con las respuestas. Tenemos aquí una pregunta de Adriana María G. González, que está preguntando cómo fue el manejo de los excedentes de concreto resultantes de los vaciados aplicados en la oquerad. ¿El proyecto cuenta con alguna zona en especial para esta disposición o manejan algún gesto externo para ellos? Gracias. Ok, Cristian. Bueno, esta pregunta es importante porque de pronto al principio la exposición no alcancé a explicar esa parte y es que en el proyecto el consorcio cuenta con unas plantas de concreto, tienen dos plantas de concreto. nosotros mismos hacemos nuestras mezclas, tenemos nuestros diseños. Adicionalmente, para la oquedad, para poder llegar a ese volumen de 70.000 metros cúbicos, previamente tuvimos que haber hecho una topografía bastante exacta con equipos incluso infrarrojos, equipos sonares, que nos dieron la geometría exacta, casi que la radiografía exacta de esa oquedad y podernos preparar en planta para tener ese despacho de concreto en los tiempos que lo necesitamos y en las cantidades prácticamente exactas. De todas maneras, al final, como la oquedad tenía en la parte superior algunos puntos en donde el concreto no alcanzaba por gravedad, se hicieron unas inyecciones de contacto para generar, valga la redundancia, ese contacto entre el concreto de restitución y la roca. Entonces, para este caso, no se tuvieron excedentes de concreto o sobrantes para disponer en algún otro lugar. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. Algunas, algunas de estas obras ya están funcionando, como por ejemplo la barrera que se construyó con Waze Boring. ¿Cómo está funcionando hasta ahora? Entonces, una pregunta sobre el Waze Boring. Bueno, esta barrera pues hasta el momento está funcionando bien. No ha habido así como aumentos en los medidores de infiltración que sirven pues para controlar. Pues esto ha sido muy, la variación de esas mediciones no ha ocurrido. Entonces, la barrera pues está cumpliendo la función para la que se construyó. Bueno, más preguntas. Todavía veo 53 personas conectadas en el chat. En este momento no hay más preguntas. Entonces, les invito, si tienen preguntas, rápidamente a través del chat. Bueno, Carlos, en este momento no hay, Carlos Blandón, en este momento no hay más preguntas en el chat de la sesión. Gracias. Ok, Cristian, ¿no? Pues entonces aprovechamos para darle las gracias a todos los participantes, también sobre todo a los presentadores. que sacaron el tiempo para acompañarnos el día de hoy y compartir estas experiencias con nosotros. Yo creo que son experiencia, el proyecto ha tenido pues sus dificultades, ha sido un espacio en donde se han podido implementar realmente soluciones de ingeniería muy interesantes, únicas, que pueden llegar a ser de utilidad para obras de este estilo acá y en otros lugares del mundo. Eso es muy, eso es algo digno de resaltar, que a pesar de las críticas que pueda tener el proyecto, pues se ve que también hay ingeniería buena aplicada en muchos de estos procesos. Entonces, muchísimas gracias al grupo de CCC y Rituango por habernos acompañado. Muchas gracias a todos. Entonces, quedamos atentos y de pronto alguien tiene preguntas, quiere hacer llegar preguntas adicionales. Pues las podemos, las podemos recibir todavía por el chat, nos dejan sus correos y se las podemos hacer llegar de regreso, de alguna manera. Muchísimas gracias a todos y hasta luego entonces. Esto es todo por el día de hoy, gracias por habernos acompañado. Gracias Carlos y gracias a todos. Hasta luego, feliz día. Gracias Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Un buen día. Gracias. 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 Gracias.